Este 23 de junio será la fiesta religiosa de la Iglesia Católica que se celebra la Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Hablamos del Corpus Christi. En el caso de la Catedral de San Isidro del General, la zona en la Eucaristía será a las 9 y media de la mañana. Posteriormente se realizará la procesión alrededor del parque. El lugar será decorado con diferentes figuras hechas con flores. Este día los pequeños llegan vestidos de ángeles y las niñas como jardineras para esparcir flores en el Paso del Santísimo, que este día es expuesto ante todo el pueblo. Cabe indicar que el Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, que es el día jueves. Sin embargo, desde 1989 la festividad se traslada al domingo siguiente. Este día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre.